Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. No sé ustedes, pero en mi caso personal estoy disfrutando los Juegos Olímpicos de Tokio de forma extraordinaria. Ver a esos atletas de todo el mundo entregarse de forma total en sus disciplinas y ver cómo disfrutan, gozan esos triunfos. Verlos llorar cuando ganan sus medallas y ver esa emoción que sienten cuando escuchan el himno de su país. Y si ven ondear su bandera recordándoles que todos, todos en su patria, en su país están igual de felices que ellos. Bueno, es cierto. México lleva hasta el momento que hago este comentario dos medallas de bronce. Dos. Se ganó en tiro con arco y una de las ganadoras fue la hermosillense Alejandra Valencia. De aquí, del meritito hermosillo a lo mejor. Por eso lo disfrutamos doblemente. Y otra medalla más fue la que se ganó en clavados. Bueno, también es cierto que muchos comentaristas, analistas, expertos del deporte, ya comenzaron a cuestionar el número de medallas y el desempeño de los atletas mexicanos. En este caso yo les diría algo muy sencillo. El hecho de que Ana Gabriela Guevara dijera que va a haber o pudiera haber una cosecha de alrededor de 10 medallas para nuestro país, no necesariamente significa que eso tenga que ser. Una cosa es lo que quieres y otra lo que obtienes. Pero nuestros atletas reconozco que han estado a buen nivel y por ganas y preparación no ha quedado. Se enfrentan a los mejores del mundo en un año de pandemia y sucede en un país donde apoyar el deporte a fondo no es precisamente algo que se haya hecho alguna vez. Nunca. Ahora tampoco. Así que disfruten los Juegos Olímpicos. No piensen en medalleros, sino en cada evento que nos regalan grandes atletas del mundo. Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.